Continuamos con más información y cuando se habla de liberar algunas actividades deportivas, hay distritos que ya han comenzado con lo que se denominan deportes individuales, los ejemplos son el padel o el tenis, y vamos a hablar justamente con un referente del tenis en Pehuajó, está en línea Marcelo Castro. Marcelo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, Andrea, a vos y a toda tu audiencia, y no, gracias a ustedes por llamar. Marcelo, bueno, cada uno buscando la manera de recuperar sus actividades, la actividad física como parte de la salud también, y el tenis dentro de los observados para que puedan ser de las primeras actividades en volver, de hecho en algunos distritos ya está ocurriendo, es un poco lo que recomiendan a través de las publicaciones y los videos que se están compartiendo en redes sociales. Y es así, mira, el tenis es un deporte de bajo riesgo porque se juega a veinticinco metros de distancia uno del otro, más o menos, metro más, metro menos, se puede jugar hasta de cuatro personas que así todas las personas que juegan del mismo lado tienen tres, cuatro metros de distancia. También hay un, yo hice un protocolo para juntar las pelotas porque lo que muchos especialistas decían que la pelota puede llegar a ser el medio de contagios, que es un tubo que junta las pelotas, que cada alumno tendría un tubo, o sea que los alumnos no tocarían las pelotas, y un protocolo adaptado a eso, que en vez de banco haya sillas para que los jugadores se sienten separados, obviamente alcohol en gel, alcohol para desinfectar los tubos, las pelotas, y bueno, no veo por qué en una ciudad como Pebojo, que hay cero casos, no se pueda ir flexibilizando un poquito esta actividad como otras. Yo, por ejemplo, mi grupo de amigos cantó mal lo bien, trabajando un poco, y nosotros hace cincuenta días que no podemos trabajar y y ganaron la vida. Eh hay otros distritos donde ya este tipo de actividades o se habilitaron o se están por habilitar. Y en Torkin ya se habilitaron y hay dos o tres distritos más que están muy cerca. Yo entiendo que hasta que no se habilite caminar. Claro. O a trotar no se no se va a a flexibilizar esta actividad, pero sí que la tengan en cuenta como para cuando se pueda salir a caminar o a trotar, que es una actividad de muy bajo riesgo. A ver, eh a veces el tenis está en desventaja con otros deportes, por ser un deporte individual o por o porque no por los costos, lo que fuere, esta vez en este en esta pandemia el tenis tiene ventaja, el tenis, el golf, el deporte que por ahí no son de riesgo y que hay mucha gente que lo está necesitando porque a mí no teniendo me escribe eh mucha gente que que necesita ir a descargar y a jugar un poco y no hay no hay demasiado riesgo. En mi caso no sería para ir a jugar al tenis sino que en mi caso sería para poder trabajar, para poder dar clases obvio. Claro. Eso es un poco lo que hablábamos en cada uno de los rubros que se fueron planteando más allá de lo que significa para la persona que practique o que vaya a determinado lugar. Es también la fuente de trabajo de quien se encarga, ¿no? En este caso de dar clases, por ejemplo. En mi caso pasa solo para mí, o sea, yo vivo solo eso. Y hay muchísimo, estoy en un grupo de profesores de todo el país que estamos haciendo cartas, mandando autoridades, a a diputados que estamos buscando de la vuelta. La Asociación Argentina de Tenis ya presentó un protocolo, está siendo estudiado, pero como viene de la mano con los deportes, por ahí las autoridades lo asocian mucho con 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 otros deportes. A ver, yo no es, no es que estoy en contra de otro deporte, pero si lo que te decía, que el tenis a jugarse a tanta distancia uno del otro tiene unas ventajas que otros deportes no tienen. Eh no es un deporte de roce, o en ningún momento te chocás, te tocas con 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 el otro jugador. Y pasa por ahí, Andrea, porque realmente es angustiante ver como eh todo de a poquito, yo respeté la cuarentena un montón, y y también me gusta que todos estén trabajando un poco, que los comercios se han abierto, que estén trabajando, entonces es muy angustiante que uno no pueda eh trabajar para para poder pagar sus cuentas, para mantener a la familia. Decías, bueno, los profes que se dedican a esta y otras actividades similares, todos en la misma situación, digo, se vive de eso, y no se está generando recursos, y si se mantienen los gastos, obvios. Totalmente, totalmente, y a eso sumarle que las canchas de tenis se deteriora un montón. Claro. Por el no uso, hay que hay que trabajar un montón en el piso, eh, tenés el viento, tenés la lluvia, eh, así que si van aflojando un poquito ahí, yo te vuelvo a repetir, mi idea es, eh, hacerlo aunque sea con adultos, porque por ahí también me parece que con los chicos, si no están yendo al colegio, que vayan al club, o a tenis, por ahí, pero aunque sea arrancar con adultos, grupos reducidos, de dos, de tres, de cuatro, a lo sumo, como máximo, teniendo todos los recaudos que que ya conocemos, eh, o la gente misma que le gusta mucho jugar, que me escribe todos los días, ir a jugar un partido, uno contra uno, en ese caso se usarían dos juegos de pelotitas, y entonces cada uno tocaría las pelotitas que que llevó, tampoco habría ningún tipo de problema, y lo que vos dijiste, o sea, el gasto del canchero lo seguís teniendo, el parquero lo seguís teniendo, y y bueno, y mucha gente que me escribe todos los días, tenés alguna novedad, tenés alguna novedad, que quiera arrancar, o a jugar, o a hacer clase. Marcelo, bueno, poco a poco van apareciendo los distintos rubros que necesitan, o sea, todo el mundo necesita volver a trabajar, por supuesto, cada uno evaluando la posibilidad de hacerlo de la mejor manera posible y sin complicar la situación, ojalá en este caso también puedan tener respuesta. Muchísimas gracias por llamar, y ojalá que así sea, y lo que vos dijiste es muy cierto, todo el mundo necesita trabajar, pero dentro de todo, con las últimas noticias del intendente, muchas actividades se están volviendo de a poquito a la normalidad, de a poquito, peluquería, tiendas, zapatería, entonces no veo por qué en este caso, o sea, yo doy clase de tenis, no se puede flexibilizar un poco aunque sea decir, bueno, de tal hora a tal hora, con con grupo no más de cuatro, a ver qué protocolo tenés, a ver cómo es el sistema ese, juntar pelotas. Claro. Que lo tengan en cuenta, por favor, porque realmente lo estamos necesitando. Muchísimas gracias, como siempre. No, gracias a vos. Que tengas buen día, hasta luego. Bueno, van surgiendo las diferentes actividades, los diferentes rubros que necesitan volver a trabajar, más allá de lo que significa la actividad, el ingreso, que es lo fundamental, en este caso el tenis, que ya en algunos distritos está siendo habilitado.